Tres semanas después de las elecciones del 26 de noviembre y en medio de impugnaciones así como recuentos. En las calles de Tegucigalpa crecen las dudas en torno a la transparencia del proceso electoral y la legalidad del proceso de reelección del presidente Juan Orlando Hernández. Aquí nosotros ya sabemos que hubo fraude, la mayoría. Insistió a la voz de América Melvin Sarabia, quien desde esta calle en Tegucigalpa comparte su arte con la gente en un periodo post electoral de incertidumbre y ansiedad. Si ellos están pensando en que hay esperanza, la música les da un poco más. Para el músico y artista callejero Melvin Sarabia, el resultado de las elecciones y lo que sucedió días después de estas llevaron a que decidieran no volver a salir a las calles a tocar. Sin embargo, en conversación con la voz de América, explicó que lo motivó nuevamente a compartir su arte con los hondureños. Pues yo también me sentía mal, dije, ¿para qué quieren escuchar un violín si se sienten mal? Pero cuando la policía se le dio vuelta al presidente y los cobras, los militares especializados, se quedaron de brazos caídos, pues yo me animé a tocar y desde ese día estoy tocando acá. En medio de esta calle, en el centro de Tegucigalpa, en un país donde a favor o en contra del gobierno se siguen registrando muestras de apoyo, así como manifestaciones pacíficas como los cacerolazos. Y todo esto, según Melvin, tiene una explicación. Porque hay esperanza, pues. Celia Mendoza, Voz de América, Tegucigalpa, Honduras.